Seguimos con más noticias en Canal 7 y vamos a meternos en el plano político y en la campaña electoral. Está en los estudios el senador nacional Guillermo Snopek y candidato a gobernador para la provincia. Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a la audiencia de Radiovisión Jujuy. Senador, si usted fuese elegido gobernador, ¿cuál sería en sus tres primeras medidas? Bueno, primero convocarlo al actual gobernador para que siga al frente de lo que es cauchar y a ver si podemos poner, lo puede poner en marcha, o sea que en estos últimos cuatro años no ha podido, y eso redunda por lo menos en que el 50% menos venga la boleta de los jujeños de la luz. Creo que ese sería un paso más que importante. Segundo, quien me acompaña, Fernanda Colque como vicegobernadora, convocar a todas las empresas Jujuy para buscar cómo desde el Estado darle el dinamismo que necesitan, las herramientas para que puedan crecer. Ustedes querían que la candidata vicegobernadora de su frente fuese alguien del sector civil, ¿no? Sí, es lo que se buscó. En realidad veníamos conversando ella con el perfil de ponerse al frente del Ministerio de Economía, ya que desde el momento que conversamos con ella, considera que los recursos de la provincia están y que hay que redistribuirlo y buscar la reactivación y la dinamización de la economía. Y bueno, en esa conversación le dije que creo que tenía que involucrarse y aceptó el desafío. Ella viene de, primero que es mujer, y nosotros no declamamos ni detentamos que por una ley tiene que ser el lugar de la mujer, sino creo que está y lo demuestra con su capacidad. Viene del ámbito universitario, de la Facultad de Ciencia Económica, una jujeña, capacitada en su propia universidad con uno de los mejores promedios. Y bueno, creo que aceptó este desafío de ponerse al frente de la mayor problemática que hablamos todos hoy, de nuestra economía, de los problemas que ocasionan el hogar, en la casa, en la familia. ¿Y su tercer medida cuál sería? Y la tercera medida sería abocarnos a la educación, a la mezcla de la educación, tanto de la escuela como de la universidad, que tiene que estar volcada para el crecimiento de Jujuy. Bueno, recientemente le aprobaron al gobierno un préstamo de, si no recuerdo mal, son 46 millones de dólares, que todos van del Fondo Centroamericano de Inversiones, que fue en un hotel de Alto Lavinia. ¿Usted qué opina de eso? ¿Está bien pedir crédito para mejorar la educación? Mira, yo creo que te quedaste corto con el número, lo que aprobó la legislatura de Jujuy, un crédito de 307 millones. Claro, sí, que se supone que van a ir viniendo, ¿no? Bueno, creo que en la mochila de los alumnos, en vez de poner cuadernos, lapiceras, reglas, lápices y una cartuchera, han puesto una deuda, una deuda que la va a pagar esta generación y la generación que viene. Creo que eso debería haber sido soportado por el Estado, tanto el Estado Nacional, cuando en los años 90 pasó la educación nacional, los colegios nacionales que teníamos acá en Jujuy al ámbito público. Uno de los compromisos era el sostenimiento de la educación y de la infraestructura. Por eso, de hace tres años que acá en Jujuy no se inauguran escuelas, pero en los últimos 18 años se inauguraron más de 103 escuelas en la provincia. Y creo que eso marca las claras del gobierno que está ahora, que lo único que piensa es en endeudar a la provincia, endeudar a la nación y no hacer políticas de reactivación. Senador, usted en su carácter de senador, y creo que la pregunta también cabe como candidato a gobernador, esta carta que envió el presidente Mauricio Magri con 10 puntos, entre los cuales hay una reforma previsional, una reforma laboral, que naturalmente tendría que pasar por el Congreso. ¿Usted qué piensa de estos 10 puntos que publicó el gobierno? Primero creo que si vos querés llegar a un acuerdo no tiene que ser en medio de un proceso electoral. Tendría que haber sido el año pasado para discutir. Este gobierno no se puede quejar que no ha tenido las herramientas ni el acompañamiento de la oposición para gobernar. Creo que en los puntos se olvidó de lo primero, de la pobreza que se generó en estos tres años y argentinos que han caído en la indigencia. Uno habla de indigencia y eso es gente que no come. Creo que esos son los puntos que debería haber puesto y convocar a las fuerzas políticas para ver cuáles son los puntos de desarrollo, no de decrecimiento del país. Cambiando un poco de tema, usted hace no muchos meses denunció persecución judicial y también denunció que el gobernador de la provincia estaba haciendo uso personal de nuestro sistema, de nuestra justicia. Habiendo pasado ya creo que ocho meses de esta denuncia, ¿usted sigue sosteniendo que sigue pasando? Creo que el Poder Judicial, tanto que criticaron al anterior gobierno, por primera vez tuvo una elección democrática. Lo integran al Superior Tribunal diputados provinciales, el diputado Baca, la diputada Falcone, el diputado Otaola y la diputada Altamirano. O sea, habla a las claras de que nuestra justicia en Jujuy no tiene seguridad jurídica. Quiero hacerle una pregunta en su carácter de hijo de un exgobernador y también un hombre muy respetado en la provincia. Hay una particularidad en estas elecciones que hay muchos hijos que integran las listas y justamente son los tres Julios, porque está la hija del Intendente Bravo, la hija del candidato Ferreira y la hija de Julio Moisés, que es Carolina. ¿Cómo ve esta situación? Yo te hago una separación. Soy hijo de un exgobernador que entregó su vida por Jujuy. Hace 23 años se fue. O sea, no estuvo cuando yo estudiaba en esos momentos en Tucumán, cursaba la carrera de abogacía y entregó su vida por Jujuy. Después de 23 años, yo volví en el 2001 recién y empecé a construir mi carrera profesional dentro del colegio de abogados. Y después mi carrera política ocupando cargos en el poder ejecutivo. Y después, en el año 2009, por primera vez, un cargo electoral. Pero bueno, con respecto a tu otra pregunta, parece que es un problema de los Julios de San Pedro y los Julios que incursionan en la política, que es su única preocupación. No son los ideales, sino el bien común, sino el bien personal o el bien familiar. La zona franca de La Quiaca fue un proyecto que originalmente era de su padre. ¿Usted cómo ve cuando, bueno, que un proyecto que soñó su padre se esté llevando a cabo ahora? Bueno, ese proyecto estaba dando en un contexto económico donde el país necesitaba desarrollo. donde se buscaba una ventaja competitiva para los pobladores de la zona. Había beneficios para que puedan acceder a un auto, para que puedan acceder a bienes que mejoraban la vida en la puna jujeña y les permitía el crecimiento y el desarrollo. Hoy, este proyecto es un proyecto meramente comercial a destiempo de lo que tendría que haber sido. Cada vez impositivo más que desarrollo de la ciudad. Exactamente. Lo que buscaba la zona franca de la puna era para que aquel que vive en una zona desfavorable, en una zona donde cuesta acceder, pueda tener un vehículo seguro, para que el servicio de transporte también tenga un beneficio impositivo y quienes habitan esa zona tengan realmente la tecnología a un bajo precio. Y hoy lo que se busca es simplemente una zona comercial que no va a redundar en beneficio de los pobladores de la zona. Senador, ¿por qué decidió no ir con el Partido Justicialista? Bueno, hoy te remonto al año 2016, donde el gobernador Morales, con la fuerza policial, tomó el partido y lo puso al frente a su vicegobernador Aquín, callando a la oposición. Y hoy Rubén Rivarola es Morales, y Morales es Ferreira. O sea, precisamente por ese manejo discrecional de la democracia en nuestra provincia hemos decidido encarar con la responsabilidad generacional que nos compete una alternativa para los jujeños frente a este gobierno de Macri, que es Morales acá en Jujuy, y Morales que es Macri en la nación. Muchas gracias, senador. No, gracias a usted. Pasó el senador nacional Guillermo Esnopec y candidato a gobernador por la provincia.